¿Qué cambio es el que quieres ver? Yo en verdad creo que aún la enfermedad cuando ya es demasiado tarde, es difícil. Yo no dije que es imposible, solo difícil. En la ciencia y en la medicina se habla del efecto placebo, por ejemplo en casos de depresión le dan medicamento a un grupo y al otro le dan un placebo, o sea que no trae medicina, y a todos les hace el efecto de mejorar. ¿Por qué? Porque es la identidad de dolor, eso es todo. La identidad de dolor dice, ah, estoy tomando medicina, pues ya, ya estoy mejor. Pero cuando la depresión se vuelve algo muy físico, pues se toma medicamento antidepresivo. Probablemente en algunos casos sea cierto y en otros algo cuestionable. cuando dicen a disminente, el otro tendrá Alzheimer, el otro tendrá allergiceros en el mismo cuerpo. Cuando uno seres ol Todo ézo, la otra persona todavía no utilizing tiene 有aldades e incluso con el mismo cuerpo, eso es solo el placebo no es solo el físico, la dimensión podemos cambiar, el sangre puede cambiar. La dimensión física puede cambiar, los análisis de sangre, la sangre puede cambiar, porque es como en el caso de las personalidades múltiples, es un solo cuerpo, pero ¿cómo es posible que una personalidad es alérgica a la naranja y la otra personalidad no es alérgica a la naranja y están en el mismo cuerpo? Entonces, ¿quién está haciendo esto? Pues la identidad de dolor. Of course, it's really, very hopeful, right? A lot of hopes here. But not necessarily easy also. It's like trying to sleep when you have a problem sleeping. Or trying to relax when you're not relaxed. Relax. Only time you really relax, only time you really fall asleep, when you forget your pain identity. Energetically, physically, mentally, when you forget your pain identity, liberate it. El único momento en que de veras te relajas y te quedas dormido es cuando te olvidas de tu identidad de dolor. A nivel físico, mental, emocional y energético. A dormir. That was a good translation. So, but what happened in our experiences trying to relax or trying to sleep? ¿Pero qué ocurre en nuestra experiencia al tratar de relajarnos o tratar de dormir? Trying. Intentar, esforzarnos. Trying. Esforzarte. ¿Verdad? ¿Quién se esfuerza? Si te olvidas de ese, listo. But it's in our heart, right? Every night we have opportunity to experience. Every day in life we have opportunity to experience. Am I really relaxed? Or I think I'm relaxed. Cada noche tienes la oportunidad de experimentar. ¿Estoy en verdad relajado o no? Am I really happy? ¿Estoy realmente feliz? Or I think I am happy. O solo pienso que estoy feliz. How do you know little differences? ¿Cómo sabes estas pequeñas diferencias? Depends on the reasoning. You say, I'm happy today. I got a good breakfast. Depende en el razonamiento. Dices, estoy feliz hoy. Tuve un buen desayuno. Real happiness does not depend on a breakfast. That's clear. La verdadera felicidad no depende del desayuno. Eso está claro. Or your favorite style of coffee. O tu estilo favorito de café. Who can only survive with that particular brand of coffee. Uno solo puede sobrevivir con esa marca particular de café. If you're really happy or not, Then you say, oh, I did not get my breakfast. I forgot about my breakfast. I usually really need and I'm conditioned to have my breakfast. Today I did not get it. I'm still happy. Oh, that's a good sign. Y entonces, una buena señal será cuando un día dices, Ay, no desayuné. Y en verdad me importa mucho desayunar. Pero mira, hoy se me pasó y como quiera estoy feliz. Esa es buena señal. Because your happiness, you realize, is not conditioned. Porque te das cuenta que tu felicidad no está condicionada. Your happiness comes from who you are. And you are always who you are. Tu felicidad proviene de quien tú eres. Y tú siempre eres quien tú eres. So, healing, if you change in the body, healing in the body, this notion of double pain identity, do you see that? Si hay sanación en tu cuerpo, esta curación en tu cuerpo, y miras esta noción de doble identidad de dolor. La pregunta es sencilla. How clearly you saw two, double pain identity? Or maybe you can say, I saw only one today, you know. ¿Qué tan claramente pudiste ver esta doble identidad de dolor? O quizá digas que solo lograste ver una. How many people saw double identity? ¿Cuántos vieron dos identidades de dolor? Doble identidad. How many saw only one? ¿Y cuántos solo vieron una? Okay, don't worry, you will see it. No se apuren, la van a ver. Okay. Now, can you see this double identity? It's impacting your body. ¿Puedes ver que esta doble identidad está impactando tu cuerpo? Can you see that? Puedes verla. Very simple, direct, very important question. Es una pregunta simple, directa y muy importante. Can you see that? ¿Puedes verla? Either it's a sickness, formation already, or it is something going toward sickness, or pain, or heaviness, or dullness. O algo que se está convirtiendo en enfermedad, or dolor, or pesadez. Can you see it's directly linked to this double identity, or one of the identities? Puedes ver cómo se liga directamente a esta doble identidad, o a una de las identidades de dolor. It's clearly related. Claramente está relacionado. No question about it. That's what Tibetan medicine says. Every disease is connected to the three root poison. That's what it means. Por eso la medicina tibetana dice que cada enfermedad, o todas las enfermedades, están directamente relacionadas con los tres venenos raíces. That's what the dharma says. Every suffering is connected with identity. Por eso el dharma dice que cada sufrimiento está conectado con la identidad. So, when you see that, you have to start somewhere. Entonces, cuando miras eso, tienes que comenzar. So, start with the grossest place in your body. Just bring the awareness in your body. Comienza con el sitio más burdo. Tu cuerpo. Conciencia en tu cuerpo. Traumatic memories. Recuerdos traumáticos en tu cuerpo. It's hard to know where it is, but you can just openly say, where, where it is. Or maybe you can say, I feel it here, I feel it there. Whatever your sense, intuition. A veces es difícil ubicarlos, pero a veces puedes sentir, lo siento por aquí, lo siento que está por acá. Usa tu intuición. And when you bring closer attention to those areas, you can feel it. Y cuando traes atención cercana a esas áreas, lo puedes sentir. It's like a patient finally finding the right doctor. Es como un paciente que finalmente encuentra el médico adecuado. That's you. Que eres tú. Finally finding the right medicine. That's the light of awareness. Finalmente encontró la medicina adecuada. Es la luz de la conciencia despierta. And pranic breathing. Y la respiración pránica. So, breath is medicine. Esa es la medicina. La respiración es medicina. Breath with awareness is the best medicine. La respiración con conciencia es la mejor medicina. So, then you breathe. Breathe, 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 breathe. Entonces respiras y respiras. You feel your body relaxing. Different layer. Physical sensation, pain, blockages, sickness, but deeper also. Sientes que tu cuerpo se va relajando y relajando. Desde la sensación física, el dolor, la enfermedad, los bloqueos. Va yendo más y más profundo. You feel like a feather in the sky. Te sientes como una pluma en el cielo. Free. Libre. No weight. Sin peso. And then maybe at some point you feel that feather disappears in this vast space. Totally free. Even, not even not a feather. Y quizá en cierto punto sientas que esa pluma desaparece en este vasto espacio. Ya ni siquiera es una pluma. So, that is that transformation, that transition. That's the practice of longevity. Esa transformación, esa transición es la práctica de la longevidad. In this body, if you have a sense of space. En este cuerpo, si tienes un sentido del espacio. Because naturally, body is space. Porque de manera natural, el cuerpo es espacio. And everything you are identifying is not you, so you are always you. Todo aquello con lo que te identificas no eres tú. When you become you, you don't die. Tú siempre eres tú. Y cuando tú te conviertes en ti mismo. When you become you, you are not stressed out. Ya no mueres, ni te estresas. The stress doesn't exist there. El estrés no existe ahí. So, the breathing helps, right? La respiración, entonces, ayuda. So, this perception, how you see, how you feel. Then, just awareness of language. La percepción, entonces. Cómo miras, cómo sientes. Y esa percepción del lenguaje. No, I mean, personally, you know, I, for many years, I, sometimes I feel a little silly when you're saying something when you really don't mean it. It seems silly. But I now start to have, I start to see there is a power in it, in itself. Por muchos años, sentí que era algo tonto decir algo que uno en realidad no quiere decir. Believing, yeah. Pero ahora comienzo a ubicar el poder que tiene esto. Believing in it or realizing it, of course, different. El creer en eso o realizarlo, el darte cuenta, es diferente. But when you really don't realize, when you're really not able to believe, then at least you can say it, right? Pero cuando no puedes darte cuenta y creer en eso, al menos puedes decirlo. Like reciting a mantra. Como recitar un mantra. Maybe you say, I don't know what it's saying, but I know it's a mantra of clear light. It's a peace. It's already helping. It's already helping. Quizá no entiendas qué estás diciendo, pero sabes que es el mantra de la luz clara y que te trae paz. So, how many times have you noticed that? It's shocking, it's shocking how you use the language. How many people feel really shocked to hear yourself, your voice? ¿Cuánta gente se impacta al escuchar su propia voz? That's good, good. You're aware of it, right? Porque estás consciente de eso, está bien. You're aware of your pain speech. Estás consciente de tu habla de dolor. What does that mean? That means you don't really buy fully that voice. ¿Qué significa? Que no compras por completo esa voz. Pero aún sientes que hay algo adentro de ti que necesita decir eso. Pero también sabes que estoy libre de eso. Y también sabes que puedo decir menos de eso. Y también sabes que estoy libre de eso. También sabes que estoy libre de eso. También sabes que soy el silencio interior. No ruido puede afectarte. Ningún ruido puede afectarte. Ninguna crítica te afectará. No tienes que defender nada. Después comienza el proceso de sanación. Después comienza el proceso de sanación. Entonces el cuerpo ya está, ya sabes. Entonces las cosas energéticas, la manifestación física de la enfermedad, está casi un impacto directo de la energía y emociones y la procesión de la persona. La energía física de la enfermedad es afectada por la energía y las emociones y la percepción que tenemos. Si cambiamos eso, todo comienza ya a cambiar. Ayer hablábamos de algo muy simple, la etiqueta de alegría. Vamos a hacer esto y luego terminamos. A ver, elige una cosa en tu vida que has etiquetado como alegría, pero así como demasiado y que puede ser un problema. Elige algo. I would say anything, but I wanted to make sure that you all have one. Puede ser cualquier cosa, pero asegúrate. Yo quiero asegurarme que todos tengan una. Right? Our cake. El pastel. El chocolate. No. Quesadilla. La quesadilla. La comida mexicana es la favorita. Cuando venimos aquí, él comía quesadilla mañana, mediodía y noche, hasta que un día dijo, ya no, ya no. Ya es mucha quesadilla. So, you know, whatever it is, just look at that, okay? And for you it's normal, you know, this is my joy. You like it? But maybe you like it a little bit too much, it's conditioning, you know? And you know that. And you've been trying to change that. And it's difficult to change it. Y es difícil de cambiar. Because you identify it. Porque te identificas. This is a joy. Esto es alegría. This is a joy, whatever this is, this is a joy, right? Sea lo que sea. So how I can get rid of joy in my life? ¿Cómo puedo deshacerme de la alegría en mi vida? Who are you to tell me to get rid of joy in my life? ¿Quién eres tú para decirme que me deshaga de la alegría en mi vida? No, I will not. No. Until I know this is, I have labeled this joy. Hasta que yo sepa que solo he etiquetado esto como alegría. Right? Then I needed to know who labeled the joy. Y luego tengo que saber quién la etiquetó como alegría. It's me. Soy yo. Mi identidad de dolor o en parte mi cuerpo está respondiendo así debido a mi identidad de dolor. Change the label. Cámbiale la etiqueta. Change the label. Cámbiale la etiqueta. At least even what we're talking now is already helping you. Al menos ahorita mientras estamos hablando de esto ya te está ayudando. Si puedes tener la misma conversación dentro de ti, te va a ayudar. Imagine in you, conversations are going on now. Imagina que adentro de ti se está llevando a cabo una conversación. This little awareness is saying, hi, I'm here too. Esta pequeña conciencia dice, hola, aquí estoy también. And the double pin identity is, what? Who? Where? Y la doble identidad de dolor dice, que, quién? Where the sound is coming from, you know? ¿De dónde viene el sonido? But they hear the sound. Pero lo escucharon. They are curious where it's coming from. Les da curiosidad de dónde viene. It's not visible, obvious, but it's somewhere. Obvio no se ve, pero está en algún lado. So keep on having conversation. Así que continúa teniendo conversaciones. To the point where you realize, who labeled it, it's not you. Hasta el punto en que te des cuenta que quien lo etiquetó no fuiste tú. But your pain has labeled that joy. Es tu dolor que ha etiquetado eso como alegría. Al momento en que lo reconoces, you would not have any problem with that at all. Ya no tendrás problema con eso en absoluto. It could be like one single moment realization, you're free from that sweet or whatever it is. En una realización de un instante, vas a estar libre de eso, el dulce o lo que sea. Hopefully. Esperemos. Let's say it did not work that well out. Pero digamos que no funcionó tan bien. At least you are able to say, not today, I'm fine. Al menos puedes decir, pues hoy no, así estoy bien. I don't want alone one, we can share one. No quiero comérmelo yo sola, quiero compartirlo. You can see already the ease of being free from it. Puedes ver que ya está ahí la facilidad de irte liberando. Not needing it. Ya no necesitarlo. Enjoying it's different from needing it. Es diferente disfrutarlo de necesitarlo. You should enjoy. Tú debes de disfrutar. But you should be not needed. Pero sin necesitarlo. Need is where suffering comes from. Cuando está la necesidad, ahí proviene el sufrimiento. And you will be successful. Y entonces tendrás éxito. And as far as healing is concerned. Your body, sickness, whatever it is concerned. And not only sickness, but longevity is concerned. En cuanto a curar tu cuerpo, aliviar la enfermedad. Y no solo eso, sino también la longevidad, el obtener la longevidad. No solo eso, sino la longevidad. Gracias.